El segundo encuentro de la jornada dominical Hamza mostró que sigue levantando cabeza con el pasar de los partidos y cada vez se muestra más sólido Así lo dejó saber luego de conseguir su segundo triunfo este fin de semana esta vez ante la Universidad César Vallejo en set corridos En poco más de hora y media de juego el equipo de las fotocopiadoras se llevó el triunfo con parciales de 25-19, 25-19 y 25-21 y trepó hasta la tercera posición de la tabla solo por debajo de la Universidad San Martín y Regatas Lima Esos triunfos llegaron coincidentemente con algunos cambios en el planteamiento estratégico del profesor Juan Carlos Gala Cristina Cuba empezó a tener más protagonismo en el armado Gina López volvió a las canchas después de mucho tiempo de una lesión que la marginó durante el año pasado y por su parte Gala también decidió que Mavera Olemar no fue parte del equipo titular El próximo encuentro de Hamza será este viernes 6 de febrero desde las 8 de la noche cuando lo enfrenta al círculo deportivo italiano Por su parte la Universidad César Vallejo deberá enfrentar el rebasa ese mismo día desde las 6 de la tarde Ambos encuentros se disputarán en el polideportivo del Callao en el polideportivo del Callao Ajá A 입enías Ajá 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 ¡Gracias por ver el video!